Paolo Cagliari, también conocido como Paolo Veronese, figura central del manierismo veneciano. Uno de los tres grandes maestros de la pintura veneciana en la segunda mitad del siglo XVI, junto con Tiziano y Tintoretto. Nació en el año 1528 en Verona, ciudad de la que tomó su apelativo, hijo de Graviele, un cantero, lo que puede explicar su gusto por la arquitectura. Probablemente fue gracias a los contactos de su padre con el ámbito artístico de la ciudad que Paolo pudo entrar en 1541 en el taller de Antonio Batile, y después formar parte del grupo de jóvenes pintores protegidos por el arquitecto veronés Michele Salmichelli, de acuerdo con el testimonio de su contemporáneo Giorgio Vasari, este arquitecto se hizo cargo de Paolo como si se tratara de un hijo. Pintó sus primeras obras independientes datables en torno a 1546, para clientes y edificios de Verona. El espléndido entierro de Cristo, ejecutado para la iglesia del Corpus Domine de Vicenza, representa la verdadera síntesis de las experiencias prevenecianas de Veronese, En sus primeras obras ya se puede encontrar una base gráfica claramente inspirada por el marinerismo y una magnífica calidad del color. Este trabajo temprano probablemente se produjo por un mecenas noble de Verona. Ha habido mucho debate sobre el tema, pero ahora se cree generalmente que la pintura muestra la conversión de María Magdalena. Preocupada por la salud espiritual de su hermana, Marta María la lleva al templo para escuchar a Jesús predicar. Veronese muestra a María avergonzada y arrodillada cuando escucha las palabras de Cristo. Su vestido a la moda de cortesanas, inadecuado para una visita al templo, es emblemático de su vida pecaminosa centrada en la vanidad y el placer. Convertida por este encuentro, María se vuelve a una vida de piedad. El collar que se desliza por su cuello prefigura la posterior renuncia a los bienes terrenales. Comienza hacia 1551 el retablo para el altar de la Capilla Agustiniani, en la iglesia de San Francisco de la Vigna, trabajo que constituye su prueba de fuego en la ciudad de las lagunas. El cuadro representa la sagrada familia con los santos Catalina, San Juan Bautista y Antonio Abad. Por un lado, Veronese presta especial atención a la realidad veneciana, incluyendo en el retablo referencias al que fue pintado por Tiziano años atrás para el altar Pesaro, de la iglesia de los Fraari. Y además, el artista presenta las características bien consolidadas de su propio estilo, en las poses de los personajes claramente inspiradas por el manierismo. Ahora el color es ligeramente más vivo, a base de toques de luz en los bordes de los pliegues de la ropa. Entre 1552 y 1553, Paolo reside en Mantua, donde lo había llamado el cardenal Ercole Gonzaga para pintar el retablo de San Antonio tentado por el diablo, destinado a la catedral recientemente renovada por Giulio Romano en estilo renacentista. En este retablo se pone de manifiesto la influencia de las obras de Giulio Romano y Miguel Ángel, con la poderosa figura del santo tendido en el suelo, y en el detalle del cuerpo musculoso del diablo. En la elegante figura de la mujer tentadora a la izquierda, todavía se evidencian los signos del mundo manierista emiliano. Ello se pone también de manifiesto en las figuras elegantemente alargadas y sorprendidas en poses dinámicas del retablo Bevilacua-Lacise de 1548. En este periodo, principios de la década de 1550, Paolo trabaja para los Soranzos y los Gustignani, familias patricias de Venecia, y fruto de estas relaciones fue que en 1553 se le llamara para participar en la decoración de los techos de varias salas de consejos del Palacio Ducal. Y un par de años después dejó definitivamente Verona para afincarse en Venecia, donde desarrolló su arte siendo una de las figuras más destacadas de la escuela veneciana. Sobre 1555 o 1556 recibe en Venecia su primer encargo representativo, la decoración de la sacristía y los techos de la iglesia de San Sebastián. Construida por el arquitecto escarpanino, la gestionaban los monjes jerónimos del convento vecino. Paolo trabajó en la iglesia de forma intermitente durante más de 20 años. Crea un ciclo de pinturas con perspectivas soto-insu, de abajo arriba. Veronese muestra una habilidad excepcional en lo concerniente a las estructuras y perspectivas, ya que consigue articular la arquitectura, espacio y figuras en una unidad global admirable. Estas decoraciones parecen responder a los procedimientos técnicos de Sebastián Serlio. Paolo conocía de este último su tratado de arquitectura, publicado en 1545, y en especial el volumen relativo a la escenografía teatral. San Sebastián reprehendiendo a Diocleciano. Aquí la arquitectura pintada juega un papel decisivo, ya que ha sido concebida como un decorado de escena teatral. En 1556 le confía en otro trabajo, de nuevo en los aledaños de San Marcos, en Venecia. La decoración de la suntuosa Sala de Or de la librería marciana, cuyo asunto está centrado en la representación de las artes liberales y otras alegorías como símbolos del buen gobierno. Los tres medallones que pintó Veronese representan la astronomía, la música y el honor. Tiziano, el gran monopolizador hasta el momento de la escena pictórica de la ciudad, otorgaba la cadena de oro a Paolo Cagliari, el veronés, por haber sabido representar las excelencias de la República de San Marcos. Y ya en 1560 viaja a Roma para estudiar los techos de la Capilla Sistina, cuya influencia se dejará notar en las obras posteriores. El más célebre de sus trabajos decorativos lo podemos situar entre 1560 y 1561. Se trata de la decoración de la Villa Palladiana de los hermanos Daniel y Marco Antonio Bávaro, en Maser, ricos patricios venecianos. Veronese, con sus pinturas murales va a amplificar el equilibrado espacio del gran arquitecto, con decoraciones de noble y digna elegancia donde se anuda lo sublime y el artificio. Dualidad específica del genio Veronese, que están colocadas en nichos falsos en una pared real o en el cuadro del techo en trampatojo, con una fuerte perspectiva di sotu insu. Sus figuras alegóricas se muestran siempre bellas y atractivas. No se desmaterializan, no se enaltecen para ser más espirituales. Una forma de optimismo anima a estas pinturas, que es el de la fe y la capacidad humana para alcanzar el fin superior intelectual y espiritual. Es la misma clase de optimismo que podemos encontrar en el humanismo, y que sabrá reafirmar el barroco, es también la superación clásica de la manieira propia de Veronese. El grandioso lenguaje decorativo de Veronese se acentúa aún más en los años 60, con una serie de telas de gran formato, cuya temática común son las cenas de Cristo. Paolo transforma la historia del Evangelio en una puesta en escena de fiestas suntuosas, con personajes vestidos a la moda del siglo XVI. Se llevan a cabo dentro de perspectivas arquitectónicas grandiosas y teatrales, creando representaciones muy realistas de la vida social de alto nivel, donde destaca la fastuosa decoración y la refinada elegancia de la ropa y los objetos. Como si el artista hubiera querido celebrar la riqueza y el poder de una Venecia triunfante en su momento de máximo esplendor. La primera gran tela de esta serie tiene por tema Fiesta en Casa de Simón, un lienzo de 3 metros con 15 centímetros de alto por 4 metros con 51 centímetros de ancho, realizado en el año 1560 destinado al reflectorio del monasterio veneciano de Santa María de Servi. Entre 1560 y 1563 se ejecutó las bodas de Caná. Fue un encargo del convento benedictino de San Giorgio Maggiore de Venecia, por el que el pintor recibiría 324 ducados y varias tinajas de vídemo. El cuadro estuvo expuesto en el reflectorio de dicho convento 235 años, hasta que fue expoliado por Napoleón en 1797 durante la campaña italiana y desde entonces se encuentra en París. El artista mezcla lo profano y lo sagrado en la escena, algo usual en Veronese. Representa el episodio evangélico al estilo de las grandes fiestas venecianas de la época, en un marco arquitectónico renacentista, con columnas dóricas y corintias alrededor de un patio abierto, causó escándalo al insistir más en la fiesta que en los elementos religiosos. El cuadro tiene dos partes diferenciadas, la inferior, en la que se amontonan hasta 130 figuras, y la superior, dominada por la arquitectura, en la que personajes populares se representan en arriesgados escorzos, y con unos elementos arquitectónicos captados en perspectiva. En el centro del cuadro, algo muy frecuente en la pintura italiana de esa época, está Jesucristo, sentado, con un halo alrededor de su cabeza, a su derecha, la Virgen María con un halo más débil, y junto a ambos, algunos de los apóstoles. En este sentido, el simbolismo religioso se impone sobre la lógica del protocolo del banquete, así, mientras los invitados ocupan el centro de la mesa, los recién casados aparecen sentados en el extremo izquierdo. La mayoría de los personajes representados en esta obra, a excepción de la figura de Cristo, son retratos. Don Alfonso Dávalo, representado como el novio, Leonor de Austria como su esposa. También se puede ver a María de Inglaterra y Francisco I, a Carlos V y hasta a Soleimán I. Así pues, están representados todos los grandes de la época. El Veroné se inmortalizó en el hoyo, tocando la viola, con una túnica blanca frente a Tiziano, que toca el contrabajo ataviado con una túnica roja. Tintoretto está situado tocando la viola en segundo término, y Bassano es el flautista. No se aprecia que ninguna de las figuras del cuadro esté claramente hablando, Eso es así porque fue encargado por un monasterio benedictino, y el silencio en el reflectorio se observaba estrictamente. El centro de la pintura está dominado por un cielo azul abierto, en el que se ve una airosa torre, importante elemento que abría la habitación donde la pintura colgó originalmente. En el año de 1570, la familia Cucina le encargó una serie de cuadros de gran formato sobre temas bíblicos. La adoración de los reyes, la virgen y la familia Cucina, las bodas de Canaá y la resurrección de Cristo, en los que Veronese representa un estilo renovado, profundizando en el color e incrementándose el claro oscuro. Se encuentran en la galería de 3D. La virgen y la familia Cucina. Aquí son los miembros de una numerosa familia los que participan en una especie de recitación escénica. La escena tiene lugar en Venecia, ya que vemos en la parte inferior derecha el palacio que poseía la familia Cucina en el Gran Canal. Las bodas de Cana. Esta versión del milagro del vino repite un tema ya pintado por Veronese entre 1562 y 1563, exhibida en el Museo del Louvre. La estructura de la obra es mucho más simple aquí y más relajado en su coloración, pero no obstante, se consideró en el siglo XVII como un ejemplo perfecto de ingenio y riqueza del artista. La resurrección de Cristo. Veronese visualiza el milagro por medio de los soldados ferozmente gesticulantes, que responden con signos de miedo y horror. Al fondo, a la derecha, el artista representa una escena posterior, con la llegada de las mujeres a la tumba en la mañana para ungir el cuerpo de Cristo. Ella se encuentra en el sepulcro vacío y un ángel está allí para contarle lo que había ocurrido en el primer día de Pascua. En estos años sigue realizando obras de gran monumentalidad, como la fiesta en Casa de Simón, con unas medidas de 8,74 metros de ancho por 4,54 metros de alto, destinado al reflectorio del Monasterio Veneciano de Santa María del Servi, actualmente en la Pinacoteca Verera en Milán. El cuadro forma un desarrollo lógico de Veronese. La magnífica arquitectura que recuerda el trabajo contemporáneo de Marcos Palladio y Jacopo Samsovino articula la escena llena de gente. En 1573 recibió el encargo para pintar un gran lienzo con el tema de la última cena. El resultado del cuadro, ahora en la Galería de la Academia de Venecia, le llevó ante el Tribunal de la Inquisición al entenderse que Veronese pintaba el tema religioso con una excesiva libertad que rozaba la irreverencia, pues presentó a San Pablo repartiendo los alimentos. La defensa de Veronese era de orden estético, ya que esgrimía la libertad otorgada al pintor. Nosotros, pintores, nos tomamos la licencia que se arrogan los poetas y los locos. Y he hecho estos dos alabarderos, uno bebiendo y el otro comiendo, junto a una escalera muerta. Y si en el cuadro sobra espacio, lo adorno con figuras según las representaciones. Su trabajo es solo de pintor. Yo pinto, hago figuras. El artista resolvió el conflicto cambiándole el nombre al cuadro, que pasó a desnominarse Cena en Casa de Leví, un capítulo de importancia religiosa menor con el cual la Inquisición aceptó ciertas licencias. En parte por este conflicto con la Inquisición, y de acuerdo a una religiosidad más emotiva, el pintor evolucionó en su vejez hacia una pintura de tipo más reflexivo, menos decorativo. Pero todo indica que conservó el favor de las autoridades seculares, ya que poco después se le adjudicó la parte principal en la redecoración de las salas del colegio y el antecolegio del Palacio Ducal. Y probablemente en 1582 ganó con Francisco Basaro el concurso para pintar el paraíso de la Sala del Gran Consejo. La imagen muestra las pinturas de Veronés en el techo de madera dorada de la Sala del Colegio. Los tres paneles centrales están rodeados por ocho lienzos en formas de L y T que contienen personificaciones de las virtudes cristianas e intercalados en los lados más largos seis paneles monocromos con escenas de la historia griega y romana. El programa alegórico, La glorificación del buen gobierno de la República de Venecia, está claramente definido en las inscripciones que aparecen en las arcas junto a los tres grandes lienzos. La pintura central, La fe y la religión, junto con la de Neptuno y Marte, así como Venecia entre justicia y paz, simboliza en forma alegórica las afirmaciones del poder político de la República de Venecia. También recuerda al consejo de sus obligaciones específicas, una de las cuales era supervisar los asuntos de fe. Aunque no ha sobrevivido un programa escrito para el techo, fijaba la autoría putativa de Marco Antonio Bávaro, al no poder comprobarse, se supone que el pintor se vio obligado a seguir las exigencias de los clientes en términos de contenido y presentación. Martín es uno, en el contexto de la torre del campanario de San Marcos y los dos mástiles de bandera engalanados de los barcos. El león juega un papel importante, nota el paralelo entre el casco del guerrero de Dios y la enorme concha del dios del mar. Flaqueado por las alegorías de la mansedumbre, la fidelidad, la vigilancia y la prosperidad, la pintura del techo representa la personificación de justicia y paz ante el trono de Venecia. Una vez más, se trata de una alegoría política que simboliza la regla justa y pacífica de la República de Venecia. Las ocho figuras de las virtudes pueden ser identificadas por los atributos que las acompañan. Un perro por fidelidad, un cordero de mansedumbre, un armiño de la pureza, un dado y una corona para la recompensa, un águila de la moderación, una tela de araña de la dialéctica, una grúa para la vigilancia y un cuerno de la abundancia para la prosperidad. Estas figuras femeninas con suntuosos vestidos de sedas y brocados, espléndidos en sus preciosos y limpios efectos decorativos y maravillosamente brillantes y transparentes colores, casi anulan los límites del espacio restringido a los que están confinados por sus marcos dorados de lujo, ya que se contrapone un fondo arquitectónico que parece extenderse desde un panel a otro, creando una maravillosa unidad del espacio. Los tres paneles centrales, por el contrario, aunque caracterizados por los mismos colores como las figuras individuales, parecen estar separadas. Retrato de la ofrenda del duch Sebastiano Bernier. La composición inmensa se encuentra en la pared frontal de la sala del colegio, por encima de los tronos reservados a los miembros del colegio. El duch, seis concejales, los ministros, los jefes de consejo de los diez y el rector general de la república. El duch, a la derecha, ofrece gracias al Redentor por la victoria de Lepanto. Él es atendido por los santos y las figuras alegóricas de la fe y de la justicia. Otro incendio destruyó en 1577 la sala del Gran Consejo del Palacio Ducal Veneciano, lugar de reunión de todos los nobles venecianos mayores de 25 años. Los dirigentes de la ciudad decidieron reconstruir este espacio y redecorarlo empleando a los mejores artistas del momento. Veronés y Tintoretto serán los encargados de pintar las escenas del artesonado, según el diseño de Cristóforo Sorte. En este lienzo Veronés representa la apoteosis de la ciudad. Venecia aparece como una matrona coronada por la victoria y rodeada de figuras femeninas, algunas ricamente ataviodas y otras más ligeras de ropa. En la cúspide de la nube donde está el grupo encontramos a un hombre vestido de militar, coronado de laurel y con un ramo de este de plata en la mano. Simbolizando el triunfo Dos poderosas columnas salomónicas se enmarcan en el grupo principal, formando parte de la decoración arquitectónica que tanto gustaba al maestro. En la balaustrada se representan los nobles venecianos que contemplan la coronación de la ciudad, mientras que en la parte baja está presidida por dos agitados caballos que simbolizan los triunfos de la república. Apareciéndose entre ellos el león de San Marcos, esta obra, última de las telas que realizará el pintor para la decoración de la sala del Gran Consejo, muestran la capacidad de Veronés para ponerse al servicio de los intereses políticos de Venecia, en la armonía de las formas, la suavidad de la luz y el valor de la descripción, puntos fundamentales que cierran la apoteósica figurativa de Venecia en el siglo XVI. Antes de morir Tiziano en 1576, no parece que Veronés se recibiera muchos encargos fuera del Véneto, pero a partir de entonces fue solicitado por Felipe II de España y con mayor fortuna por el emperador Rodolfo II de Praga. El trabajo de Paolo por aquel entonces no se limitaba a los temas religiosos, su actividad la ejercía también en el campo de la pintura profana, incluso a veces inspirándose en motivos eróticos. En la mayoría de ellos la protagonista es Venus, la diosa del amor. Venus y Marte con Cupido y un caballo es un ejemplo de este tipo de pinturas. Se trata de una producción especial que responde a la demanda específica de los coleccionistas. En este grupo destaca la serie de cuatro alegorías del amor que están en la Galería Nacional de Londres, pintadas hacia 1575, donde Veronés recurrió al sentido del humor para abordar este tema tan universal como es el amor. En el respeto, el dios Cupido impide que un hombre presuntamente casado se acerque a una mujer que duerme desnuda. En la unión feliz, un matrimonio comparte castamente una rama de olivo. Pero el amor implica también, según Veronés, infidelidad que representa a una mujer abrazada a un hombre mientras pasa un mensaje en un papel a otro. Y en el desprecio, una actitud que Cupido castiga en un mal marido a base de golpes con su pequeño arco. No se sabe qué representan exactamente ni quién realizó el encargo al pintor. Este conjunto de cuatro lienzos perteneció primero a la colección del duque Felipe de Orleán y después pasó por manos del emperador del Sacro Imperio y de la reina Cristina de Suecia. Por su parte, el emperador Rodolfo II poseía una serie de cuatro pinturas de tema profano de muy alta calidad como Venus y Marte unidos por el amor que están en el Metropolitán de Nueva York. En el primer plano y desplazados a la izquierda los personajes protagonistas de la composición Venus, diosa del amor y la belleza nacida de la espuma del mar junto a Marte dios de la guerra siendo encadenados por un amorcillo fruto de esta relación nació Cupido dios del amor al fondo otro amorcillo se lleva la espada de Marte ante el caballo del dios. Alegoría de la sabiduría y la fuerza la sabiduría personificada por una figura femenina mira hacia arriba al cielo estando de pie sobre un globo que simboliza el mundo debajo de ella con coronas cetros joyas monedas y las banderas militares Cupido se sienta a la derecha mientras que Hércules con la piel de león es un símbolo del poder el tema de estas pinturas corresponde con el muy refinado ambiente cultural de la corte de Praga a finales del siglo XVI donde prevalecían los temas profanos e incluso eróticos tal vez como relación contra la ideología católica y la intolerancia de la contrarreforma en las dos últimas décadas de su vida recurrió cada vez más a la ayuda de distintos miembros de su familia entre ellos su hermano Benedetto Cagliari sus dos hijos Graviel y Carlo Cagliari pero al mismo tiempo siguió pintando obras de insuperable calidad y en la década de los 80 veroneses pintaba dos ciclos de imágenes religiosas el primer gran ciclo para San Nicolo de Ifreri consta de 11 grandes pinturas inspiradas en el Antiguo y el Nuevo Testamento en varias pinturas de la serie se presentan paisajes de gran intensidad emocional mientras que otras escenas se desarrollan en estructuras arquitectónicas ahora mucho más simplificadas en contraste con las arquitecturas de la última cena y un segundo ciclo compuesto de 10 lienzos rectangulares de igual tamaño conocidos por los estudiosos como la serie del duque de Buckingham los lienzos ahora divididos entre la Kundistoryche Museum de Viena que cuenta con 7 de ellos la National Gallery de Washington 1 y el Narodin Gallery de Praga 2 probablemente están destinados a un convento la característica más destacada de la serie a la que el lienzo de Susana y los viejos pertenece es la monumentalidad inusual de las figuras la mayoría de ellos ubicados en el primer plano el único cuadro de Veronés del que se sabe con certeza que llegó a España en vida del artista es la Anunciación en 1583 para el Escorial que Felipe II encargó para el retablo del altar mayor de la Basílica pero no fue colocado en su lugar de destino en 1588 Veronés se contrajo unas fiebres y murió a los pocos días de la enfermedad su hermano y sus hijos lo enterraron en San Sebastián donde un busto se colocó por encima de su tumba en San Sebastián sobre el